Hola, hola. Bueno, una vez abierta la interfaz del Mechanical, lo que ustedes ven es lo que está en pantalla. ¿Cómo se procesa esta vaina? Vamos a hacer el preprocesamiento. Recordemos que en todo análisis por elementos finitos tenemos tres grandes pasos. Tres grandes pasos. El preprocesamiento, el procesamiento y el posprocesamiento. En el preprocesamiento es lo que estamos haciendo. La geometría, el material, definir el problema, condiciones de borde, cargas, todo. Todo. Darle las suficientes restricciones al problema para que resuelva la física que deseo yo tener. ¿Listo? Para que resuelva mi problema físico. El procesamiento simplemente dale clic aquí en Solve. ¿Listo? Para que la herramienta vaya y llame a todos los algoritmos de solución de problemas y no sé qué y resuelva todo el tema. Aquí prácticamente casi que hacemos muy poquito. Le damos clic en Solucionar. Y el posproceso ya es traerle los resultados a Anansis. Bueno, ¿qué queremos ver? Versos, deformaciones, reacciones, fuerzas, barras, ¿qué queremos ver? Entonces vamos en el preprocesamiento. Entonces vamos a configurar el preprocesamiento. Para configurarlo siempre también es igual. Desde aquí hacia abajo. Esa es la intención. Siempre Anansis y todas las herramientas en su interfaz de usuario, esas herramientas nos hablan. ¿Listo? Nos hablan. Nos dicen, ve, mira, pendiente, aquí falta, aquí falta. ¿Cómo nos habla Anansis en este caso? Mira, aparece aquí un signo de interrogación. Es porque le falta algo. Algo no está bien definido. Cuando aparece el chulito es porque algo está bien definido. El chulito verde. Cuando no, te está diciendo, mira, falta algo. Él te habla. Aparece un rayito rojo o un rayito naranja. Él te está queriendo decir algo. Nosotros somos los que debemos estar en la capacidad de traducir ese lenguaje de interfaz de usuario. Ah, Anansis le falta esto. Ah, Anansis le falta aquello. ¿Cómo lo logramos? Pues haciendo modelos y haciendo modelos y haciendo modelos. No hay más forma de tener experiencia en ciertas cosas que haciendo, desarrollándolo. Entonces como aparece un chulito, lo que vamos a hacer, vamos a ir a investigar por qué aparece un signo de interrogación. Vamos a ir a investigar por qué aparece ese signo de interrogación. Entonces entramos aquí. Si haremos el primerito, aparece, ah, listo, la geometría fue importada. Listo. Aquí en geometría, dice, ah, bueno, si toco cada una me va a decir cuántas superficies quedaron. Entonces, ah, bueno, quedaron cuatro superficies. Esta pues va a ser la placa base. Si quiero la renombro, si no la dejo así. Entonces digo, ah, bueno, si la quiero renombrar, digo, ah, bueno, ni renombrar. Y digo, placa base. Entonces va a ser la placa base. Este va a ser patín uno. Entonces le pongo P1. Patín uno. Toco acá, pues, se me alumbra el patín dos. Entonces digo aquí P2. Y, toco, entonces, ese es el alma. Entonces le pongo aquí, renombrar, y digo alma. Ahí está. Ahora, ¿qué me piden cada una? Me pide, aparece en color. Él se haciendo interrogaciones porque si le doy click, ahí estoy en ese momento, click aquí. Se me aparece esta ventana que son los detalles de PB. PB es lo que yo le puse de nombre, de detalles de PB. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, está suprimido. O sea, lo estoy quitando para la física. No, entonces, claro, él está activo porque yo le puedo decir click derecho, suprimir. Es decir, elimílemelo de la física para no tener que ir a mi space claim para quitarlo. Lo puedo hacer directamente desde aquí. Es un elemento tridimensional, elemento shell, es flexible. No es cuerpo rígido. Me está diciendo que para las opciones de rigidez, tenga en cuenta los efectos de membrana y de flexión. Me está diciendo que aquí le falta definir el espesor. Defino el espesor y aquí defino el material. Entonces, vamos a definir el espesor y definir el material. Aquí va a decirle que esta placa base tiene 50 milímetros de espesor y el material va a ser un estático, un estructural no lineal. Es el que definimos con el modelo de plasticidad con endurecimiento isotrópico bilineal. Ahí ya está perfecto. Como está perfectamente definido, ya me aparece un chulito color verde. Míralo, ahí está. Ahí está perfectamente definido. Ahora, borro. Me voy a la siguiente. P1, patín 1. El patín 1 es el espesor del patín. Entonces, si me voy a la diapositiva PowerPoint, el patín tiene un espesor de 33 milímetros. Y el alma es de 21. Ya sé que al patín le pongo 33 y al alma le pongo 21. Me voy al mechanical. Y le pongo al P1 y P2, los puedo seleccionar los dos a la vez. Le digo que el espesor es 33 milímetros y el material es no lineal. Aquí ya lo que estamos diciendo es que tanto la placa base como la columna tienen el mismo material. Si tuviesen dos materiales diferentes, es decir, la columna fuese un A36 y la placa base fuese un A572. En los materiales debo definir dos materiales. Uno para A36 y otro para A572 y aquí simplemente lo selecciono. El alma es de 21 milímetros y no lineal. Listo, entonces ya, mire que ya deja de aparecer un signo de interrogación y ya me aparece un chulito. Eso que quiere decir que vamos bien. Pues como vamos bien, seguimos. Aquí materiales, todo está bien definido. Aquí conexiones, aquí hay que hacer algo bien importante y es. Miren ustedes esto. Miren ustedes esto. Miren ustedes esto. Si yo digo aquí, display. Si yo clico aquí en display y luego aquí muevo esto hacia la derecha, voy a ver como una vista explosionada. Para saber cuántas partes tengo. Para saber mi modelo, en cuántas partes está creada. Entonces lo muevo. Miren ustedes allí. Mi modelo está creado en las mismas partes que tiene la geometría. Aquí está. Entonces, está creado en la placa base, patín 1, patín 2 y el alma. Ahora, si ustedes observan, aquí en conexiones dice chulito color verde, pero no me aparece nada. Tiene que aparecer aquí un más desplegable. Yo necesito configurar las conexiones. O sea, esos elementos se conectan uno a otro. En este caso, el patín y el alma, eso es un solo elemento. El elemento está conectado. Es uno solo. El perfil es uno solo. Es continuo. Y si estuviese armado por tres planchas y hubiese corredor de soldadura también. Entonces, tengo que, en Ansys, configurar un contacto, ¿listo? Entre esas piezas, para poder que mi modelo pudiese tratar de ensamblar la matriz de rigidez y pudiese tener una solución lógica. Entonces, necesito crear un contacto. Necesito crear contactos. Entonces, para crear contactos, simplemente lo que tengo que hacer es, aquí en conexiones, los puedo crear manual, los puedo crear automáticos. Los vamos a crear automáticos. Clic derecho, insertar. Tal vez más adelante saque unos videos sobre conexiones. Si les interesa, déjenme en comentarios. Y puedo, tal vez, darles unos truquitos sobre cuál es la superficie target, cuál es la superficie... Sí, ¿cómo es? La superficie... Bueno, ya les muestro. ¿Listo? ¿Qué tipo de contacto hay? ¿Para qué sirven? Ponemos ejemplos. Y realmente unos son contactos lineales, otros no lineales. Y empezamos a iterar ahí al respecto. Entonces, aquí en conexiones. Insertar un grupo de conexiones. Entonces, para insertar ese grupo de conexiones, decimos clic derecho, crear... Perdón, aquí. Clic derecho, aquí. Crear... Crear conexiones automáticas. Decimos clic allí y no aparece nada. Clic allí y no aparece nada. Y dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no aparece? Si él debería aparecer, crear las conexiones que por defecto... Él sabe qué superficie o qué elemento, con qué elemento están cercanos, tiene ahí un radio de influencia. Él dice, ah, bueno, este elemento contra este otro elemento está muy cerca y se te da o configura automáticamente un contacto. Entonces, ¿por qué no lo detecta? O sea, aquí ¿por qué no lo detecta? Porque aquí en el detalle del grupo de conexión, mira aquí, detalle del grupo de conexión, son los tipos de contacto, todos los cuerpos, pero no está la opción habilitada de superficie con borde. O con, sí, con borde, superficie con borde. Entonces, esta es una superficie y esta es un borde. Acá es toda una superficie y este es un borde. Y todo esto es una superficie, va a estar unido con este borde, con este borde y con este borde. Entonces, no los está detectando. ¿Qué hay que hacer para que los detecte? Pues cambiarle ahí la opción a Yes. Aquí le decimos aquí, vení, necesito que los detecte. Y ahorita sí, clic derecho, crear, y ahorita sí los creó. Y ahí ya aparece un más. Entonces, ahorita sí, clic en el más, clic en el más, y me muestra los contactos que él automáticamente creó. Entonces, ahorita sí ya puedo empezarlos a identificar, puedo identificar los contactos. Entonces, ¿qué creo? Ahí está la superficie contact y la superficie target. Esa era la palabra que se me escapaba ahora. Hay ciertos trucos en donde ANSYS me recomienda cuál debe ser la superficie target y cuál debe ser la superficie contact. Hay unos truquitos. Ahora, este primer contacto me está uniendo la línea del patín 1 contra el área de la placa base. Perfecto. La línea del patín 2 contra la placa base. Aquí está. La línea del alma contra la placa base. Ahora, la línea del alma contra el área o contra la superficie del patín. Y lo propio para la otra. Entonces, ahí ya los contactos están perfectamente indefinidos. Y todos los contactos son contactos lineales. Son contactos bonded. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se comparten todos los grados de libertad en esos puntos. Y si el nodo, si por aquí hay un nodo y por aquí hay un nodo, estos nodos se mueven igual. Entonces, eso es un contacto bonded. Es un contacto completamente lineal. Ahora, ¿por qué puedo utilizar un bonded? Porque este elemento es uno solo. Exactamente. Eso está completamente adherido. Y el perfil, ¿listo? El perfil, la I, está perfectamente unida a la placa base. Está completamente soldada. Más que estas placas base en sistemas de pórticos especiales a momento, como lo dice este ejemplo, tiene soldadura de penetración completa. Tiene soldadura de penetración completa. Estamos garantizando la perfecta compatibilidad en las deformaciones en esos puntos. También no vamos a modelar explícitamente la soldadura. No es de mi interés. En algún momento me hicieron una consulta sobre cómo modelar explícitamente la soldadura. Esto es otro tema. Pero en este caso no es de mi interés. Uno, para efectos de simplificar el modelo I2. Si las soldaduras de penetración completa es más que eso, ni siquiera lo diseñamos. Las soldaduras de penetración completa no se diseñan. Las soldaduras de penetración completa se detallan de acuerdo con AWS D1.1 o AWS D1.8. Y con las normas de soldadura. Las detallamos. Que el bisel, que no sé qué. Hay que sacar el WPS, que el procedimiento de soldadura. Si se construye, entonces, pues, que los ensayos no destructivos. Y, bueno, hay un montón de cosas que gravitan alrededor del diseño, la fabricación, el montaje de estas placas bases. Numéricamente hablando, hay compatibilidad en las deformaciones, por lo que este contacto tipo D1 es perfectamente válido. Entonces, con esto ya estamos diciendo que ya tengo una unión entre esos elementos. Ya tengo los contactos bien definidos. Ahorita sí va a haber unas deformaciones, van a haber deformaciones lógicas. Entonces, vuelvo y me devuelvo acá a esta vista para que se muestre conforme debe ser. Y nos vamos a la malla. Aquí está la malla. No vamos a hablar de malla, ni de convergencia, ni de controladores de malla, nada de eso. Vamos a tener la malla que ANSYS desee hacer o nos diga que está correcta para este análisis. Aquí está. Ahí lo que se vio fue una vista estruida. Si le quito esta vista estruida, pues lo que veo es todo conforme es que son elementos tipo Shell. Aquí pueden haber preguntas como ingenieros bien pilosos que me van a decir, ah, mira, pero por qué la placa base tiene una malla y por qué el patín tiene otra. Aquí, por ejemplo, hay un nodo, pero no converge. Mira que aquí puede haber un nodo de este elemento y no. Resulta que hay algo que ANSYS tiene que se llama Multipoint Contact, MPC, algoritmo MPC. Los invito a que lo lean y miren qué. Existe la posibilidad de compartir o no compartir la malla. Los resultados son malos, no. Los resultados siguen siendo igual de buenos. Existe la posibilidad de compartirla. Como dentro de la herramienta Space Clean hay un comando de una herramienta que se llama el Share, o sea, el Share Topology. Compartir la topología. Entonces, en esos puntos lo que hace es coincidir los grados de libertad de ambos elementos. Entonces, allí sí hay coincidencia a la malla. Al hacer ese, al compartir esa topología, acá ya no es necesario dentro de la herramienta ANSYS configurar entonces las conexiones. Existen dos formas de conectarlo. O sea, en el Space Clean por medio del Share Topology o acá por medio de las conexiones. Entonces, lo dejo a criterio de ustedes para que estudien un poquitico. Entonces, como no es cuestión de nosotros ver qué tiene que ver con la malla, pues nosotros vamos a aceptar que esta malla es buena y punto. Siempre es bueno mirar en las estadísticas el número de nodos y el número de elementos, pues por efecto de que contamos con una licencia de estudiantes de ANSYS, y sí tenemos limitado el número de elementos en cada uno de nuestros análisis. Y la intención de esto es quitarle grados de libertad al problema y simplificarla. Bueno, con esto claro, vamos a poner condiciones de borde y vamos a poner también los resortes de los pernos. Paramos el video hasta aquí y seguimos en una segunda parte. Un saludo, chao, chao.